Fran y Emilia Fran, Emilia, haga la tarea No queremos, estamos jugando Pero tienen que hacerle caso a mamá No queremos, estamos jugando Borges, haces la tarea, eso antes Guarda, no te importa Antes Bueno, ¿antes cuándo? Antes botaban un eno en las hibetas y Y nosotros somos los nuevos youtubers Otro niño ¿La siesta que ustedes no quisieron dormir ayer? No, ayer nos queremos Borges, porque estamos Yo soy el nuevo youtuber Con Emilia Mirá, con este juguete Esta casa nueva Y nosotros amamos El que ven los otros videos Llaman Fran y Emilia Los youtubers Teleroguísimos Wow Todas las niñas y niños O otros países Ven este video Con mucho amor Porque todos los días Estamos grabando Todos los días Hoy es mi primer video Con Emilia Y no queremos Hacer la tarea Mayela No la hice Bueno ¿Qué hago? Ahora sí Tienen que hacer No, no Tienen que hacer la tarea ¿Eh? Sí, sí ¿Qué sí? Sí, hacer la tarea ¿Tienen que hacer la tarea? No queremos Por favor Háganme caso Que soy la mamá Por el bien de ustedes Y pero la mamá Tienen que hacerle caso Hacer la tarea Ahí botaron Mendo a hacer La siesta Y yo hice la tarea De corriente ¿Y cuándo Si ustedes no dejaban dormir La siesta? ¿En qué momento? Hacer Si no Si ustedes iban y venían Que yo les decía Los retaba para que duerman La siesta Y no dormían ¿En ese momento Lo hiciste? Sí ¿Cuando ibas y venías? Sí Bueno ¿Me lo mostrás? Estirá la basura ¿Y ahora qué hacemos? No importa En mi cole Que no van a agredarme ¿Estás seguro? Alá Alá Yo te muero ¿Qué? A ver Dígame Sí Está Zuki ahí Está Zuki Zuki Dale Dale Hacer la cara de Zuki ¿Continuará?